Que vives solo triste y angustiado Que estás terriblemente enamorado Oh, supe de ti Las cosas más horribles que te pasan Que lloras noche a noche y que no duermes Y que piensas nada más tan solo en verte Hoy supe de ti Las cosas más horribles que te pasan Pues yo jamás te di motivos para estar Así Hay un malentendido, no es correcto, no, no es justo y no es normal Que llores tú por mí Yo no quiero ser como una sombra en toda tu vida Que por conocerte en tu pecho haya hecho una herida